En este vídeo vamos a ver 5 cosas que no sabía sobre los chimpancés, porque todos sabemos que son muy inteligentes, que pueden usar herramientas y que pueden resolver problemas, pero aún así hay cosas que no sabemos, así que vamos allá con el vídeo. Empezamos por un dato un poquito perturbador, pero a la vez muy curioso, y es que se ha visto que algunos chimpancés pueden practicar canibalismo. Esto lo hacen cuando están en situaciones de estrés o de conflicto grupal, por lo que podrían llegar a comer la carne de otros chimpancés. ¿Aterrador, verdad? Guerras entre grupos, y es que han cogido lo peor del ser humano, ya que a veces participan en guerras territoriales entre varios grupos de chimpancés, que incluye ataques violentos, pueden matar a otros chimpancés, y esto obviamente es una de las razones por las que se les considera agresivos en su comportamiento social, es decir, se parecen a nosotros hasta en eso. Los chimpancés han aprendido a seducir a las hembras de unas formas muy peculiares, y es que algunas poblaciones se han visto que pueden realizar rituales de apareamiento que involucran cantos y bailes. Estos rituales son más comunes en poblaciones específicas y no se observan en todas partes, lo que lo hace aún más intrigante. Quiere decir que es un hábito, una forma de seducir, que realmente no practican todos, sino un grupo muy selecto y pequeño. Un dato muy curioso, y que demuestra una vez más de que son más inteligentes de los que creíamos en un primer momento, es que se han observado que algunos chimpancés llevan piedras durante largos periodos de tiempo. No está claro por qué hacen esto, pero algunos científicos creen que podría tener una función similar a nosotros, pues como un amuleto de la suerte, como algo que te llevas a los momentos importantes en los que necesitas de tener algo de suerte, y ellos pues utilizan esto como amuleto. Los monos sabemos que son principalmente herbívoros, se alimentan de frutas y en general no suelen casi nunca cazar, pero hay algunos, y se ha documentado, que cazan a monos para comer su carne. Esto lo hacen mediante una estrategia de caza cooperativa y de herramientas improvisadas, es decir, hacen lanzas hechas de ramas para así poder atrapar a los monos y los cazan. No sé, es algo muy curioso sobre los chimpancés que otra vez nos sorprenden. Y es que, del ser humano, la verdad es que han copiado todo lo malo. Bueno, quizás no lo han copiado, sino que simplemente se parecen y ya está. Hasta en esta última curiosidad que os voy a dar, se parecen a nosotros, porque hacen gestos obscenos. Se ha visto que a veces, incluso a otros humanos o entre ellos, muestran sus nalgas o sus genitales a otros individuos, pero no para seducir ni para pretender hacer nada de contenido, ya sabéis, sino simplemente como un desafío, como si te estuvieras desafiando en un contexto social. Como nosotros hacemos muchas veces cuando sacamos el dedo a alguien. Y hasta aquí el vídeo sobre 5 cosas que no sabías de los chimpancés. Bueno, 6 porque os he dado una extra. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado el contenido? ¿Sabíais esto de los chimpancés? La verdad que son animales muy impresionantes, que tienen una inteligencia muy superior al de otros y que tienen muchas cosas que ofrecernos en este mundo. Así que si te ha gustado el contenido, te recomiendo más vídeos. Un saludo, un abrazo y que os vaya muy bien.